Hola, ¿qué tal? Soy el cómico Álvaro Vera, anteriormente conocido como Alvarito, muy anteriormente conocido como Líquido Seminal. Y nada, para anunciaros que los días 2 y 3 de febrero se proyectarán en la Casa del Cine una serie de cortos de Disney que ya hizo el mojacareño Walt Disney en su tiempo, en 1928. Ahí fue cuando empezó a quitarle la idea al otro. Y dijo, esto me lo quedo yo para mí, que voy a hacer negocio. Pero todos sabemos que alguien de Mojaca no haría negocio con la felicidad de los niños. Y joder, si es que lo tenía todo igual. Es que nació entre casa encalada y burros cargados de jarapa. Y de ahí su creatividad. Y nada, que él lo único que no quiso nunca es hacer negocio. Él simplemente quiso hacer ver la sonrisa a los niños y negocio no hizo. Y nada, que disfrutéis mucho de los cortos que veía en la Casa del Cine, que os lo paséis muy bien. Y que viva la Casa del Cine por estas iniciativas culturales tan maravillosas y tan pedagógicas. Viva Walt Disney y su falta de visión empresarial. Porque es que no tuvo ninguna, ninguna.